Hola a todos, estoy aquí con un nuevo vídeo. Hoy os traigo los mejores mazos con la curandera que le he encontrado por ahí en TV Royale y he estado buscando y gente que estaba usando esos mazos los que he visto un poquito que estaban repetidos, sobre todo en el top 100 son los que he copiado os voy a mostrar varios, 5 y uno de ellos no estaba en esta opción pero jugué contra él jugando yo con Lockbait y perdí, entonces por eso le he traído. Vamos para acá para que lo veáis este primero es contra el que jugo yo, jugando yo con Lockbait y perdí, entonces digo bueno pues lo llevo también el segundo como veis es un cementerio, creo que va a estar muy bien, entonces por eso le traigo el tercero, este le he visto varias veces repetido, con el chispita es el duende gigante ahí a tope, le he visto varias veces, luego este también le he visto muchas veces, evidentemente el P.K.K.A. está lleno está yendo el meta de P.K.K.A. y está repetido muchas veces, a veces cambian estas dos cartas, aquí ponen bola de fuego y aquí ponen bandida pero vamos, el resto de las cartas todas iguales. Y el último mazo es con golem de elixir que he visto muchos con golem de elixir, solamente que me ha gustado más este, que es el que usaba Adrián Piedra para subir copas entonces he traído este por si os gustaba, es seguir a Adrián Piedra, a mí me gusta mucho, es un youtuber muy bueno y se lo he copiado a él entonces lo traigo para que lo veáis. Vamos a intentar ganar con estos mazos, aunque como veis tengo varias cartas que están bajas de nivel y va a ser bastante difícil ganar, ¿vale? Antes de empezar, deciros que os suscribáis, que es gratis, no os cuesta nada y a mí me ayudáis para conseguir haciendo vídeos buenos y de calidad y que os gusten, ¿vale? vamos allá, vamos a intentar ganar a ver, a ver qué tal se nos da y ya os digo que va a ser difícil porque, por ejemplo, aquí tengo al arquero, al dieg, que es lo más bajo que se puede tener entonces pues va a ser difícil, ¿eh? el nivel de cartas aquí se nota mucho vale, se activa torre del rey saco el arquero por aquí para matar a ese vale voy a sacar a la curandera porque he visto un push muy bueno de Valkiria con curandera y creo que puede funcionar ahora mismo, ¿eh? porque la curandera cura a la Valkiria y entonces revienta bastante, ¿vale? lo ha defendido muy bien pues voy a defender eso por los esqueletos tiene tornado entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a tirar el monta y el arquero detrás para que no pueda defender las dos cosas eso es va a ir ese por ese lado este por aquí ahí está entonces ahora como veis el arquero va a dar a la torre, ¿vale? ahí está no, hombre, no pero jol, incamada suerte no, bueno ah, qué mal bueno voy a intentar hacerlo de antes, ¿vale? voy a meter por aquí esto por aquí esto y aquí esto a ver si le sacamos partido voy a tirar el ejército de esqueletos porque no me está sirviendo para nada entonces pues se lo voy a meter por ahí vamos, 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 vamos nada no lo conseguimos le dejé las dos torres muy, muy, muy tocadas pero no lo he conseguido más que nada por el nivel de cartas, ¿eh? bueno vamos al siguiente vamos a intentar jugar este cementerio a ver qué tal se nos da con el cementerio, ¿vale? a ver la curandera con el cementerio vamos a empezar con el mega hierro vale, esto por aquí vamos a sacar el mago por aquí y voy a meter ahí a un cementerio vale, podría haber congelado no me da cuenta pero prefiero congelar ahora mirad cómo aguanta la curandera, ¿eh? aguanta ahí como una campeona contra el esqueleto gigante como aguantado, ¿eh? como una auténtica campeona, ¿eh? vale pues voy a sacar eso ahora sacamos esto por aquí voy a sacar la curandera para que tanque y luego el cementerio, ¿vale? vale acabas de cometer un error muy grande no sabe que tengo congelación, ¿vale? ahí está, ahí está esa bola de juego que se gastó ahí pues como habéis visto no le sirvió para mucho vamos a sacar esto por aquí esto por aquí esto por aquí vamos a sacar la curandera y a juntar todo eso bueno, no hace falta porque todo eso muere ya juntar todo eso el rey Big y la curandera dan cuenta de ello ahí está he metido la Valkyria ahí a lo tonto pero bueno bueno, por favor vale, pues ganamos este mazo me ha gustado, ¿eh? este mazo me ha gustado podéis cambiar al mago yo he puesto el mago porque ahí estaba el mago eléctrico, ¿vale? y yo he puesto el mago porque el mago eléctrico le tengo al 9 y evidentemente iba a perder seguro entonces por eso he puesto el mago pero podéis poner el verdugo el verdugo podéis poner si tenéis el el dragón eléctrico es el que estaba entonces yo le he cambiado porque tanto un nivel bajo el nivel de gafas ya tengo aquí bajo el 10 el cementerio como para tener otra más vale aquí vamos a probar este vamos a subir un nivel de chispitas también le tengo el bajo como podéis ver vamos a subir el duende gigante porque si no me van a reventar al 7 pues ya me contaréis voy a subir varios niveles por lo menos al 10 8.000 10.000 y puedo subirle otro más vale no me llega para este número no me llega bueno como veis en este mazo aquí al 10 al 10 y al 11 no confío en ganar espera un momento mira voy a abrir esto mirad y así mira veis la nueva skin voy a poner la nueva skin vamos a poner vale vamos a abrir el mazo a ver si me llegaría me he intentado conseguir oro aquí ahora se me dan oro 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 bueno bueno me dan esta que me viene y oro oro bueno bien bien bueno no creo que me llegue espera si 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 me llega me llega me llega rayo y otro vamos a abrir aquí vamos a intentar conseguir oro montón lleno de oro vale los barragos creo que lo tengo lleno también aquí voy a intentar conseguir oro ahí está y el teca me le quedo vale a ver si esto no estoy seguro si está lleno montón lleno vale ya está vale ya tengo 20.000 tengo 20.000 para subir otra 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 carta el chispitas por ejemplo me he gastado todo oro ya me estoy a cero vamos a probar este mando venga no confío mucho en ganar porque yo no soy jugador de chispitas pero vamos a intentarlo vamos a probar a ver si tiene forma de parar el chispitas vale 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 vamos a poner a curandera no quiero que me toquen al chispitas vale quita del escudo eso es revientale sacamos nuestro caballero eso es vamos 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 revientala eso es a ver si puedo sacar detrás a la bruja que va a hacer mucho daño vale vamos a sacar murciélago si la tuviera más alta es que está bajísima pero bueno así le tiro a torre como habéis visto si la hubiera tenido peli más alta incluso hubiera quedado viva y ese horno pues hubiera ido a otro sitio vale vamos a sacar el grande gigante por el otro lado vamos allá vamos a meter el chispita desde detrás evidentemente chispita y la curandera vale necesito meter la curandera bueno no voy a meter la bola por la cosa de que muera esa bruja no ha muerto no ha muerto es un malo dispara eso es vale 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 vamos a meter el caballero y esto para que muera rápido porque si no muere rápido y voy a intentar meter la curandera vale morir vale muy bien curandera curandera no no me cago no meter el gigante vale y la curandera detrás a ver si muere eso muere 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 eso es tira la bola de fuego no es bastante bueno tranquilos empezamos desde atrás con el chispitas porque tiene el gigante y me le va a tirar evidentemente vale sacamos nuestro esto y por aquí el gigante eso es y la curandera para que cure a todo vale 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 creo que ganamos creo que ganamos y consigue disparar el chispitas que no lo ha conseguido pero bueno ganamos ahí estamos por lo menos me he gastado el dinero en todo el dinero en subir el gigante el duende gigante y por lo menos hemos ganado ahora viene el mazo de peca que es con el que yo más confío confío en ganar y entonces ya verás perderemos pero bueno con este mazo es el que mejor tengo aunque el fantasma le tengo al 10 pero pero bueno es con el que más me hallo yo para jugar vale bueno nos ha tocado pegar macha si tiene bala de fuego va a ser un problema ahí está como veis el arquero vaya trabajo que ha hecho el arquero ha hecho un trabajo increíble el arquero ahí si lo hubiera tenido al 13 hubiera quedado vivo hubiera sido la monda ya pero ¿qué le vamos a hacer? bien como él se gasta eso ahí voy a tirar el ariete por el loto porque creo que no se desvía ¿vale? creo que no se va a desviar espero que no se desvíe eso es no sé jope qué mala suerte pero si está en cuenca ¿por qué se desvía? esto es bastante malo pero dentro de lo malo no me la tiran una vez que no puedo es que quiero dura poquísimo y es imposible así nada me la gano me la gano me la gano imposible 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 es que fijaros dos dragones aquí imposible y encima mi 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 ariete no se desvió se desvió no tenía que haberse desviado pero se desvió vamos a poner la última con el con el de chill a ver qué tal vamos a ver vamos a empezar con él por el otro lado vamos a meter la curandera detrás necesito ciclar el rayo porque me va a reventar vale muy bien muy bien muy bien esto ha ido bastante bien ay vaya mal acabo de sacar la mosquetera por el otro lado bueno aunque haya ido así de mal si consigo matar a ese mago sin que me mate pues como que bien pero no va a ser que no porque no tengo nada en área vale a ver si puedo sacar el valentino eso es ahí vamos es que me mata es que me mata pinta muy mal pinta muy mal porque la mosquetera está baja aquí es imposible es que no puedo defenderme de lobo yo no sé cómo adrián piedra está jugando en 6.000 copas con este mago vale alucino vamos a ir a la aquí ya a la desesperada porque es que si no no podemos esos bárbaros me revientan y no podemos hacer más el miniteca también me revienta entonces pues no no se puede hacer una cosa el colindor y si muere muy rápido como podéis ver y es imposible es imposible es imposible tengo el valentino y si es muy bajo y es imposible bueno pues hemos de 5 más ganado 2 me ha quedado voy a vamos a jugar otra con la de peca vale porque con la de peca es el que más me gusta bueno vamos a ver si ganamos ahora si ganamos con este mazo aunque tengamos bajo el el arquero mágico vamos a intentar ganarlo voy a meter aquí el push de la curandera vamos 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 no me lo mates por favor eso es ahí estamos va a pegar la curandera y el arquero ahí a tope vale eso creo que está bien defendido así y ahora lo tiene que defender porque se no pega la torre vale voy a meter la curandera ahora también vale para que me cure al peca y el arquero otra vez detrás vale vamos bastante bien este va a morir ahí le va a mandar a los cerdos pero los voy a parar bien con con el mago eléctrico y el fantasma vale a ver si me manda a los cerdos sería una buena noticia bueno tiene hielo bien ahora si me saca el peca se me lo va a sacar el mago el como veis el el arquero de la torre es lo bueno del arquero vamos a ver si ganamos otra vez que vamos a la torre vamos a entretener al peca ahí está sacamos otra curandera y ganamos ahí está habéis visto el poder de la curandera me ha hecho ganar la partida la curandera de esta partida bueno pues aquí tenéis los mazos yo creo que funcionan bastante bien sobre todo este del cementerio este del del gigante y este del peca también yo creo que funciona muy bien vale y ya sabéis aquí podéis cambiar bola de fuego y bandida y demás así que nada más si os ha gustado el vídeo ya sabéis suscribiros así me apoyáis al canal y seguiré haciendo vídeos que os puedan gustar y nada más hasta el próximo vídeo y hasta luego